La derecha local lo que tiene es un arte, es un arte de no, para no ganar. Es como que perfeccionaron una práctica de decir, ¿sabes qué? Porque mira, fíjate, para la derecha tenés todo el viento a favor, tenés viento de cola, en cuanto al ánimo colectivo respecto a que la derecha sea el próximo gobierno. Tenés el frente, el de izquierda, el Partido Comunista. Sí. Y tienes además un alcalde que uno puede entender esté mal evaluado por la comunidad o al menos. Mucho anticuerpo, de mucho salto. Es como los atortes a cumpleaños que te sirvieron. ¿Y qué así? Republicano levanta a Roberto Soto. Lucia Aguilera juntando firme. La va a juntar. Y la va a juntar. Y Sacha Rasmelich, candidato de Evópolis. Y que pelea muchas veces. Y que pelea. O sea. Y olvida Slane Portilla, que está sonando. Slane Portilla. Sí. O sea, vaya a tener al menos tres candidatos en la papelita de la derecha. La derecha no tiene ninguna opción en este escenario de ganar la municipal. Pero están convencidos que la van a ganar. Yo estoy convencido que si yo me metes en una cancha de fútbol como Díaz al lado de Messi, igual yo le hago una magui. Si yo no puedo creer lo que quiera. Pero tú decís que la derecha está en convenciones. O sea, están en macondo. Sí. Mucho. Mira, ayer muchos estaban contentos porque ganó un comunista. Entonces están convencidos que el voto anticomunista cultural, porque gente jamás votará por anticomunista. Que es una realidad eso. Sí, sí, sí. Permitirá ganar a otro candidato. Para mí yo ahí planteo dos cosas. Uno, no obligatoriamente ese anticomunismo va a ir hacia la derecha. Puede perfectamente recuperarlo a Jonathan Velasquez. Otro candidato. No sé por qué se piensa que hay una lógica de vaso comunicante. Lo que se va de acá, va de acá, va de acá. No sé por qué se va de acá.